aquí continuamos mantenimiento proactivo por nexo tu canal gracias a todos los que están en sintonía con nosotros ustedes saben que en la semana como siempre lo hemos dicho siempre que nosotros no podemos ni el programa de radio que lamentablemente no lo estamos haciendo hasta que no pase la pandemia por muchísimas razones supongamos que hacemos que realizamos el programa de radio de 10 a 12 como cada sábado estamos en un stop todo el mundo sabe las redes que ya las redes están 2400 este programa de televisión de una a tres dos horas todos los sábados todas las informaciones por más que uno quiera no las puede traspasar por más y todas las que salen yo no soy ningún cerebro ningún brain para todas las informaciones poder capturar y mire que yo recibo información el 90% de lo que ustedes ven que nosotros tocamos el tema yo las recibo a diario tito me pasa una jose francisco me pasa otra en rico me pasa otra me como me pasa otra vito de los santos me me pasa otra jose dirio me pasa otra y yo no puedo aprenderme todo lo que sale ni que fuera alberto en este porque el tiempo no va al principio de la semana porque nosotros decimos esto porque al principio de la semana nos llama una información de ford que el match y se había agotado en realidad entre lunes o martes salió la información de que el eléctrico de ford el mustang match y había agotado pues ahorita entiéndase yo me levanté hoy a las cinco para ver la fórmula uno la práctica tres después la cual y y todo lo que conciente a la fórmula uno ellos habían dicho que ya no se va a agotar la producción porque porque estaban preparados para lo que realmente sucedió como dicen lo que saben en el argot mercadológico en el argot mercadológico y en el argot de las ventas sold out el lunes estaba la producción del match y de ese cálculo que ustedes están viendo ahí en su pantalla totalmente vendido entonces inmediatamente dos días o tres días después con mucha astucia ford hace así recoge la información y dice no no se ha agotado nada vamos a producir más match y porque porque inicialmente se brindó esa información y ford decidió reabrir los libros muy astutamente ustedes saben que con el mercadeo y la las expectativas se juegan mucho y más en la en el englón automotriz entonces se había dicho que su primer año 2021 recuerden que aunque estamos en el 2020 los años de los vehículos es de junio a junio y por eso que ustedes ven que en agosto del 2020 ya hay vehículos 2021 claro precioso muy precioso entonces inteligentemente ellos habían dicho que la producción inicialmente iba a ser limitada pero la demanda ha sido tan tal que ellos rompieron el esquema han dicho que ya hay otras unidades y en lugar de permitir que los clientes realicen reservas como originalmente se estaba indicando y se estaba haciendo a través de la página web de Ford entonces lo hicieron lo hicieron de manera como se hace hoy en día las redes las redes van a escaparar todo 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 entonces en todas las plataformas sociales por ejemplo ir a un sitio específico que ellos dispusieron ellos dieron a conocer los sitios y usted va a ese sitio web que se anuncia con el mismo de la guía de compradores lista de nombres puede comprar todo el tipo de equipos ahí se van enlazando muchas cosas pero en fin las redes sociales Ford acaparó la atención de manera muy astuta y la edición limitada entonces de ahí pasó a poder seguir fabricando construyendo y produciendo a través de las redes sociales la primera edición que se iba a fabricar originalmente se tergiversó mucho se tergiversó mucho esa primera edición porque hay que decirlo al inicio no hubo la demanda que ellos esperaban uno de estas después del anuncio vino y aumentó la demanda ahí vinieron que era edición limitada que con eso se juega mucho lo que pasa es que a veces esas cosas no se hacen públicos se quedan tras bastidores pero astutamente Ford que tiene tremendo sistema de mercader entonces nuevamente volvieron no no hemos confirmado que va a ser limitada sin limitada no dijeron nunca un número oficial aunque dijeron al principio que iba a ser edición limitada cuando la edición es limitada regularmente se dice 2000 unidades 3000 unidades Ford volvemos y te decimos que astutamente dice no dice el número oficial siendo este el caso no tenemos la idea de cuántas primeras ediciones pongan atención cuántas primeras ediciones del match y están disponibles en algunas en algunas redes en algunas plataformas sociales sin embargo algunos sitios afirman que el número es limitado porque lo probable y de ahí no decir la cantidad lo probable es que sea una 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 determinada cantidad de unidades pero que sean bajas muy bajas además la disponibilidad Ford dijo que se está asociando nada más y nada menos atención Tito Díaz con Spotify y otra plataforma para ofrecer más primeras ediciones hasta fines de este mes entiéndase que quedan un día hasta fines de agosto cuidando así con ellas la medida que avanza la semana Ford estará comercializando esto como un producto exclusivo similar a algo supreme podría hacerse con artículos que se escasean algo extraño algo extraño con la marca y es y esta algo extraño pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero de inmediato no se nos mueva esto es mantenimiento probativo por Nexo vamos por aquí por aquí por aquí por aquí tu canal no se mueva regresamos fuera del aire hay que hacer otro programa decididamente decíamos nosotros que en el Format y el famoso Ford Mustang que siempre se dice no que un hay un peto no que un caro es eléctrico es eléctrico las primeras ediciones como ya decíamos anteriormente antes de irnos la pausa se distinguen lo primero lo primero lo primero hay muchas cosas dentro de de la fabricación del mismo vehículo del mismo automóvil esa famosa primera edición tendrá una tapicería Active X negra ellos nos han dicho el porqué especifican de esa tapicería pero el porqué nos lo han dicho la configuración del powertrain del tren motriz no ha cambiado lo que significa que todas las primeras ediciones tendrán 346 HP y 4 se va a mover muy bien ese vehículo para sus dimensiones 346 HP en eléctrico no hay lag y con un torque de 400 y pico de libras-pie entonces esa torsión combinado con esas configuraciones de dos motores que podrá dar unas 270 millas de autonomía vamos a ver cuántos son 270 millas ahora mismo por 1.6 432 kilómetros para un vehículo de esa envergadura es bastante bueno es excelente como un amigo dice bastante excelente bastante excelente y entonces recuerden que hay varias formas de medir esa autonomía famosa está la EPA en Estados Unidos en Europa está la NEDC New European Driver Cycle eso está cambiando eso ha ido cambiando ya hicimos un programa hace un tiempito de cómo uno va a medir la autonomía de un vehículo va a estar antecedida capacidad del battery pack indiscutiblemente eso no se puede discutir va a estar con con el arrastre el coeficiente de fricción que es muy importante ustedes están viendo ese habitáculo ahí en sus pantallas me parece que andaba a rondar 58 y pico de pies cúbicos todo su habitáculo un vehículo con bastantes dimensiones viene con muchas cosas a mí lo que más me llama la atención porque Ford adelantó su fabricación porque Ford adelantó esa primera edición cuando se había dicho al principio que el COVID que no que los pedales de aluminio cepillado el interior con algunas placas de desgaste de primera edición que siempre se viera limited edition hubo muchas conjeturas repetidas no sé si mercadológicamente hablando ellos hicieron ese detalle porque es interesante poder evaluar la salida de primera acción a un vehículo así el primer vehículo totalmente eléctrico de esa envergadura ya fue tenía el focus para no vayan a confundirse yo estoy hablando de ese nivel de esa envergadura de eje a eje de goma a goma altura piestaje cúbico ya lo vieron ahí casi 60 pies cúbicos de habitáculo no es un vehículo pequeño no es una cosa pequeña entonces lo más importante 60 mil dólares en Estados Unidos ese vehículo puede rombar aquí en los 80 y pico 80 y pico no está no está mal no sería interesante en un momento a ver si podemos hablar con nuestro hermano charles sánchez porque esta semana la asociación de movilidad eléctrica de la república dominicana tuvo otra reunión donde charles como presidente de aso aso moedo y también de cero emisión nos podría brindar vamos a ver como charles sumamente ocupado vamos a ver si nosotros tenemos el privilegio de poder contactarle y poder ver si nos podemos comunicar con él déjame decirle a don Tito esto es lo chulo con las imágenes del Max y en la pantalla yo le voy a decir a Tito que me dé zoom por aquí ese vehículo en Estados Unidos cuesta 60 mil dólares 59 mil 900 exactamente traerlo el 9% del Itevis que ya son cosas que charles la pueden manejar mejor y gracias por estar en sintonía también con nosotros vamos a decirle que nos dé no dé su nombre porque no tenemos dame tu nombre así te verdad te doy un hello por completo y 60 mil dólares traerlo digo a un builder no le va a contar 60 mil dólares me imagino que por lo menos 1500 dólares menos 1500 dólares menos y entonces ver como 9% de Itevis me parece que ya hay 9% que no es un 18 pero si hay que pagar algunos impuestos allá dependiendo del estado donde se consigue el vehículo o sea que hay cositas que son un poquito diferentes ojalá que charles nos pueda brindar más detalles sobre esto si es que va a poder comunicarse con nosotros porque sería interesante uno tener a viva voz como dicen los que saben pero ustedes pueden estar seguros freddy grullón que está con nosotros en sintonía empieza en 44 mil dólares si el más sencillo freddy que bueno que freddy freddy es otro banderado amigo nuestro siempre le han gustado los vehículos aparte de que él dice que se ensucia la mano porque es ingeniero él construye pero freddy anda siempre pepillito siempre anda de caché y siempre han tenido los truenos de vehículos y él está detrás rotándose las manos como nosotros ahora atrás de un carro eléctrico hace mucho tiempo ya yo sé que eso lo va a dar un saludo freddy desde aquí hermano también para muchos amigos muchos amigos en sintonía edward castillo de aquel lado del puente pero no de bellavista sino de la capital santo domingo es eso ahí un saludo hermano de verdad que sí muchos amigos en sintonía muchos amigos en sintonía bueno decíamos nosotros como dice freddy ahora si este es el pool 60 mil dólares el pool 59 mil 900 exactamente el más y en 44 ese puede rondar así rápido entre los impuestos dependiendo del estado donde se compre para que ustedes lo sepan hay impuestos para salir de Estados Unidos son unos araceles que yo no sé no sé no sé por qué existen muchos amigos no saben y creen que comprarme vehículo traerlo es placa no hay algunas cositas todavía que no las conocemos y no es lo mismo no es lo mismo que usted haga una plataforma aprovechando ahora el tema que mucha gente allá a varios amigos que están vendiendo automóviles usted coge busca un espacio busca una secretaria busca uno o dos vendedores financiamiento en los bancos para ver si usted va a vender el vehículo que usted quiere que usted trae por el mismo precio que usted lo consigue nada más pagando la traída el transporte y los impuestos a ver si solamente eso usted lo va a vender porque es muy fácil estar del otro lado póngase la posición del que trae el vehículo usted va a traer un vehículo y va a hacer un financiamiento los que están vendiendo vehículos los que están vendiendo carros los que están vendiendo automóviles es una berenjena muy grande es una berenjenita muy grande tiene mucho que ver porque es muy fácil como decimos siempre la crie desde su punto de vista vea vea el punto de vista del otro entonces usted se pone en ese se monta en ese caballo a ver si el caballo es relincha a ver si el caballo es bravo si está salvaje si no está domesticado si ya lo domesticaron porque la crítica es muy fácil la crítica es facilísima ah mira suele estar trayendo carro eléctrico ahí con culano y y entonces ajá pague financiamiento pague un préstamo de varios millones a ver si es fácil entonces la crítica siempre hemos dicho que es lo más fácil el moreno a ver si el caballo es 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 lo más fácil es lo más fácil Gracias por ver el video.